El Gobierno Nacional ha decidido, porque tiene cuatro fuerzas, porque no tenía un marco legal claro, sacar este protocolo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros, en primer lugar, ya tenemos una ley, una ley que está vigente desde el año 2006 en la provincia y que define claramente cómo tiene que actuar la policía en el uso de armas de fuego. Yo creo en la policía que trabaja bien y creo que hay que respaldarla. Y cuando interviene en un hecho, actuando bajo la ley, hay que acompañarla, porque también le tenemos que dar todas las herramientas para que nos proteja, porque si no le estamos dando un mensaje a la policía para que no actúe, y eso está mal. Entonces, hay que ser muy firme con el policía que viola la ley, que es corrupto, y nosotros hemos sacado policías de la fuerza por casos de violencia institucional y de gatillo fácil, pero también hay que ser muy claro con la policía que trabaja bien y respaldarla. A ver, ¿puede haber una modificación como la que propone Patricia Bulli y el protocolo, de facilitar la tarea policía en una persecución? Digo, ¿es fascismo eso? No, yo no estoy de acuerdo con Lilita Carrió en esa afirmación. Más allá de que la realidad de la provincia es distinta, y no es la primera vez, pero yo también celebro, porque la respeto mucho a la diputada Carrió y tengo con ella una muy buena relación. Yo celebro, a pesar de que a algunos los asusta esta diversidad de Cambiemos, celebro la democracia del presidente interna en su espacio político. Yo creo profundamente que uno no trabaja para diciembre en noviembre, ni en el propio diciembre. Lo que pasa en diciembre es el resultado del trabajo que uno hace todo el año, y en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, en los últimos tres años. En primer lugar, en un año difícil como este, nosotros hemos estado cerca de la gente. Para empezar, de la clase media, que es la que trabaja, se esfuerza, se levanta temprano todos los días, y los acompañamos también a los que menos tienen, sosteniendo y aumentando los programas alimentarios. No ahora, desde hace tres años que están por encima de la inflación. Lo mismo que los comedores escolares, lo mismo que las medidas que hemos tomado en relación a los jubilados. En cada una de nuestras decisiones se trabajó por la inclusión y por la paz social. Y eso es lo que uno cosecha en diciembre. De manera que en diciembre, o en cualquier momento del año, si hay alguna dificultad o alguna situación de violencia, que quede claro que es organizada, que no representa a la mayoría de la gente que hoy necesita ayuda del Estado, o que trabaja todos los días de sol a sol, no representa a esos bonaerenses. Si pasa, es organizado políticamente. Y va a ir a la justicia, y me voy a ocupar que se demuestre.